El contexto nacional que estamos viviendo, las políticas económicas que lleva adelante el gobierno, que se van a agravar con el acuerdo del Fondo Monetario, la indecisión de algunos sectores de la dirigencia sindical nacional, hace que nosotros bajo lo que sería la consigna, es decir, los trabajadores no podemos seguir esperando, hemos decidido adherir al paro que han convocado organizaciones hermanas para el día de mañana, lo hemos hecho desde la comisión directiva al referéndum de la próxima asamblea y una asamblea que ya convocamos para el próximo viernes 22, en donde se pondrá en consideración de los compañeros esta decisión que hemos tomado de comisión directiva y se analizará el paro que ahora sí ha convocado la CQT para el 1.25. ¿El paro de mañana es sin asistencia en los lugares de trabajo? El paro de mañana es por 24 horas sin asistencia, vamos a participar como coordinador universitario de una serie de actos que va a haber en la Plaza Roca, donde fundamentalmente el peso de esa organización ha recaído sobre los compañeros del movimiento estudiantil, pero concretamente el paro es 24 horas con ausencia en los lugares de trabajo. Como nos comentaba recién, es un panorama bastante preocupante que se viene. Es un panorama preocupante porque estamos viviendo una crisis económica autoinfligida por las decisiones del propio gobierno. Hoy han centrado el problema en el déficit fiscal y en realidad el problema que hoy está teniendo el país es la cuenta corriente, el moneda extranjera, una cuenta corriente que se agrava con el pago de los intereses de esta deuda infernal que han tomado en dos años, viene la condicionalidad del Fondo Monetario que ya sabemos cómo termina, es decir, ajustar el presupuesto nacional para que se garantice que con ese presupuesto se puedan pagar los intereses de la deuda. Esto va a afectar sobre todo a quienes estamos en la actividad estatal con caída de salarios, con pérdidas de fuente de trabajo, con congelamiento de vacantes. Obviamente va a influir en todo el sistema educativo, de salud y previsional del país. Y fundamentalmente, digo, tenemos un gobierno que hace su caballito debate sobre reducir el déficit, recortando gastos y sin embargo día a día sigue eliminando ingresos, sacando cargas tributarias en los sectores económicamente más acomodos del país.